Súper contenta por haber contado con la asistencia de los colaboradores de FIGAS a este evento que dignifica tanto la salud mental y que nos ayuda a todos cada día. Agradezco mucho a FIGAS por darnos ese respaldo en el tema de la salud mental y enseñarle a sus colaboradores la importancia de esto en su vida cotidiana. Hola, estos espacios de esparcimiento que la organización nos da a los colaboradores son muy importantes porque nos permite compartir con el resto de los compañeros nos permite salirnos un poco de nuestra rutina y nos entrega momentos realmente positivos momentos lindos en donde nos podemos encontrar con nosotros mismos en un momento de meditación dirigida como la del día de hoy realmente son momentos que se quedan en cada uno de nosotros y gracias a la compañía por darnos estos espacios para aprender. Le damos muchas gracias a FIGAS porque nos trae como a estos momentos donde podemos compartir con nuestros compañeros y salir como de nuestra rutina.